El cariño que te tengo Yo te lo puedo negar Se me sale la babita Yo no lo puedo evitar Se le va De alto centro voy para Marcané Llego a puesto voy para Mañaní Cuando Juanita y Chanchán En el mar se me anarela Como sacudí el jive A Chanchán le daba pena Dando centro voy para Marcané Llego a puesto voy para Mañaní A Chanchán le daba pena Y a Chanchán le daba pena Tanto centro voy para Mayané, llevo al puesto voy para Mayaní. Tanto centro voy para Mayané, llevo al puesto voy para Mayaní. Tanto centro voy para Mayané, llevo al puesto voy para Mayaní. Tanto centro voy para Mayané, llevo al puesto voy para Mayaní. En T.G. Man, en histórico. ¡Gracias! 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 Porque mi mamá parió Y se lo dedico a todos ustedes Pero con el corazón ahí Pero bien cabrón Desde lo más honesto de mis entrañas Se lo digo de corazón Cuando usted quiera, maestro Soy lo que dejaron Soy toda la sobra De lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima Mi piel es de cuero Por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo Mano de obra campesina Para tu consumo Frente de frío En el medio del verano El amor en los tiempos Del poder a mi hermano El sol que nace Y el día que muere Con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva Un discurso político sin saliva La cara más bonita que he conocido Soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tus venas Soy un pedazo de tierra Que vale la pena Una canasta con frijoles Soy Maradona contra Inglaterra Anotándote dos goles Soy lo que sostiene mi bandera La espina dorsal del planeta En mi cordillera Soy lo que enseñó mi padre El que no quiere a su patria No quiere a su madre Soy América Latina Un pueblo sin piernas Pero que camina ¡Oye! Tú no puedes comprar el viento Tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la suya Tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes Tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría Tú no puedes comprar mi dolor Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar la mujer, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis colores Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío La nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca Y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyotes Un trago de pulque para cantar con los coyotes Todo lo que necesito, tengo mis pulmones respirando azul clarito La altura que sopoca, soy las muelas de mi boca Apacando coca, el otoño con sus hojas desmayadas Los versos escritos bajo la noche estrellada Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales Y agua bendita el viento que peita mi cabello Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis colores Tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia Tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis colores No puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia Vamos caminando, vamos caminando Vamos dibujando el camino, vamos caminando La tierra no se vende Vamos dibujando pero con orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba yo lo reconstruyo Tampoco me extraño cuando te miro, para que te recuerde que te has venido La ofensión cuando invadiendo mi nido, perdona pero rumbo al mío Vamos caminando, aquí se respira lucha Vamos caminando, yo canto porque se escucha Vamos dibujando el camino, vamos caminando Aquí estamos de pie ¡Que viva la América! No puedes comprar mi vida Vamos caminando, yo canto porque se escucha Vamos caminando, yo canto porque se escucha